Gracias Franci y muy buenos días a todos nuestros televidentes. A esta hora ubicados en la posta policial de la colonia San Miguel. Cabe mencionar que en este momento, en la posta donde estoy ubicada, como ustedes pueden observar, sí hay presencia policial. Están laborando normalmente, aquí ellos mencionan que están 24-7. Esta ha sido una de las postas policiales que han denunciado las personas que no habían elementos policiales. Pero ustedes pueden observar que sí están trabajando. Nosotros llegamos alrededor de unos 5 minutos y ellos han estado aquí. No es que han llegado, ya estaban acá. Posteriormente, en horas de la mañana, si nosotros recapitulamos, estuvimos en la posta policial del barrio Morazán, donde cuando nosotros llegamos no habían elementos policiales. En el transcurso del en vivo que nosotros estábamos realizando, llegó un elemento policial. Luego llegó una patrulla a bordo de 15 o 20 elementos más, donde tuvimos un pequeño altercado porque los policías de ese sector se molestaron, ya que nosotros estábamos dando la información de que no habían elementos policiales en este sector. Seguidamente, nuestro compañero Alex Cáceres conectó desde la posta policial del sitio, donde está esta posta, es cerrada. Ahí no hay elementos policiales. Luego, rápidamente, nosotros nos trasladamos hasta la colonia Venezuela. Ustedes observan en las imágenes, esta posta policial se ve completamente abandonada, y es que hasta la infraestructura está, pues, deteriorada. Ustedes lo pueden ver en las imágenes que nosotros en este momento estamos presentando a través del recorrido que hemos realizado. Aquí hay una infinidad de denuncias mencionando que no hay elementos policiales ahí permanentemente, que solo en ciertas ocasiones los elementos llegan a dormir. Ahora bien, nos hemos trasladado también hasta la posta policial del Chimbo, donde ustedes podrán también observar en las imágenes que las instalaciones están con candados, completamente cerrada. Una posta policial que debe de estar abierta porque en este sector es bastante transitado, ya que aquí la gente viaja constantemente hacia el sector de Santa Lucía, Valle de Ángeles, y todos esos alrededores, incluyendo Santa Ana. Cantarrana, Cantarrana, vamos a corregir eso. Bueno, pero en este momento nos vamos a movilizar por acá, donde sí quiero mencionarles que aquí hay elementos policiales, que era una... Estaba reportando que no había. Y aquí como vemos, miren, no es que han llegado, no es que hasta este momento han ingresado, hasta almuerzo han atraído a este sector. Los elementos policiales han estado aquí todo el día. Esta posta policial sí está funcionando con... Las que yo les mencioné anteriormente, no. Y esto pues lo vamos a continuar realizando en el transcurso del día, un recorrido por todas las postas policiales. Así que, compañeros, hasta este momento es lo que nosotros les podemos informar en Cámara de José Hernández. Muchísimas gracias, Dils. Y vamos a estar prestados a próximos contactos. Nelson Soto tiene la versión de...